Esa es otra fortaleza bien grande, se genera una convivencia que cada vez es mucho más grande y en los dos años termina uno conociendo a todo el mundo, que lo sigue viendo en otros escenarios diferentes. Hace poco tuve una experiencia y es, llamé a cinco personas de la maestría y les dije, mire, vamos a trabajar en red. Entonces tengo un problema que no sé cómo solucionarlo, necesito que ustedes me ayuden. No es fiesta, no es nada diferente y los invité y les planteé un problema, les planteé una cantidad de cosas y finalmente me ayudaron bastante. Entonces esa red de contactos se sigue manteniendo y sigue funcionando muy bien.